Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Nos encontramos en el estudio de Nostalgia Bajo la Luna de Radio Arcos, preparando una entrevista de la vida de una persona, Ana González Lobero. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Tranquilita o no? Regular, no se acostumbra a estas cosas. ¿Eres un poquito nerviosa, Ana? Sí, sí, bastante, diría yo. Ana, ¿cómo eras tú de pequeña, de niña? De pequeña, de pequeña era más tranquilita, charlatana, porque eso no me lo, vamos, ya hablo algo menos, porque voy pensando mal las cosas, pero que hablaba muchísimo siempre. ¿Cómo te ha ido la vida hasta ahora, no? No, me ha tratado mal. No, la verdad es que no, bien, me ha tratado mal. ¿No ha trabajado mucho en la calle, verdad? No, no, no he trabajado mucho en la calle. ¿Tuviste en los colegios? Sí, cuando estaba lo del paro agrario, cuando me llevaban al colegio y demás, pero no, en el algodón, en el campo, pero no mucho, la verdad es que no. ¿Tu marido se dedica al transporte o no? Sí, es transportista. ¿Cuánto tiempo lleva casada con tu marido ya? 36 años. Oye, lo del coro, ¿no? A ti se te conoce más por el coro... Estábamos muy listas, a todos lados, que íbamos, que nos llamaban, íbamos y... El coro de Mavega. Mavega, Mavega, sí. Ahora mismo no está ya, ¿o no? No, no estoy, no. ¿Algún motivo en especial, Ana? La muerte de mi padre, falleció mi padre, lo dejé y ya, no, se enfrían las cosas y no... Habéis cantado por todos sitios, ¿no? Sí, donde nos han llamado hemos ido. ¿A ti de sí que te gusta esto de cantar o no? Sí, sí, me gusta, he estado de eso. Estaba antes otro coro que hizo Romualdo Erdozay en el colegio y cantábamos en las comuniones y en la Misa del Gallo de San Francisco. ¿Cómo era el coro aquí de Romualdo? ¿Cómo era? Un coro bonito, un coro bonito. Eran canciones de iglesia, llevaba su música también, llevaba andurrias, llevaba la U, la guitarra, muy bonito. ¿Te gusta viajar y te gusta ir a Granada? Porque cuando te casaste, según me ha contado para la entrevista, fuiste a Granada y en tu boda de plata otra vez a Granada. Sí, volvimos ahí a Granada, sí, me encanta Granada. ¿Por algún motivo en especial? Es bonito, es acogedor y allí hay muchas cosas que vayan. Por muchas veces que vayan, vamos, que siempre encuentras algo nuevo. Siempre muy vinculada a la Vega Los Molinos y eres vicepresidenta de la Asociación de Mujeres. Sí. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Podemos hacer muchas cosas porque empezamos con poca gente y vamos, tenemos, habemos unas 40 personas mujeres y allí con la dificultad que tienen las pedanías, que eran todas mujeres del campo y allí no estaban acostumbradas la gente a salir fuera de su casa y había que aprender a salir un poquito fuera de su casa. Todo no era el entorno de estar en la casa, la familia, el marido, los hijos. Había que enseñarla a salir fuera. Total, poco a poco pues ha ido luchando por la vida. Ya tus hijos están todos mayores o no? Sí, están mayores. ¿Tienen su trabajo? Sí, están trabajando, los pregraciados están trabajando. Vale, y próximamente vamos a grabar la entrevista tuya. ¿Qué le diría a todas las personas para que te excuse en ese día o no? Pues nada, que yo tendré mi idea de estar gente que le guste, yo hay gente que no le guste como a todo el mundo, pero vamos, que ahí voy a estar, que me excuse, que lo mismo tengo algo interesante que decir. Todo el mundo, cada vida tiene algo interesante. Seguro que va a haber cosas importantes que nos va a contar Ana. ¿Les va a encantar algo para...? Uy, yo estoy muy desentrenada. Estoy muy desentrenada. Bueno, pues muchas gracias y ya en breve día grabaremos la entrevista para que todas las personas lo puedan seguir. Vale, gracias a ti. Gracias. Love ya.